Los signos del Zodíaco con los que es más difícil convivir. Por fortuna, llega un momento en la vida en el que te quitas la máscara porque no te importa la aprobación del resto, simplemente, dices lo que sientes sin pensar en las consecuencias. Sabes que es imposible darle gusto a todo el mundo y no te vas a desgastar emocionalmente por no cumplir con expectativas ajenas. Es difícil convivir contigo porque has aprendido a poner límites y ya no tienes ganas de adornar nada, si alguien no está listo para la verdad mejor que se aleje de ti. Este es el ranking de los signos del Zodíaco con los que es más difícil convivir. 1. Virgo Tú eres directo, perfeccionista y quisquilloso, no vas a fingir que algo está bien hecho si no es así. Si alguien no respeta tu tiempo, tus cosas y tus condiciones, entonces te alejas. No es por capricho, lo que pasa es que te ha costado muchísimo encontrar lo que te gusta y lo que no. Algunos consideran que eres demasiado duro, pero si no fueras tan transparente no serías tú. 2. Acuario Eres un ser independiente en todos los sentidos, no necesitas a los demás para seguir avanzando. Si alguien llega a tu vida con buenas intenciones es bien recibido, pero si solo viene a soltar su negatividad cortas el lazo. A estas alturas no vas a tolerar malos tratos ni gente que quiera cambiarte. No eres frío, pero pones una barrera emocional con aquellos que no te benefician en nada. 3. Sagitario Para ti la vida es cada segundo, no quieres dejar pasar oportunidades y te pones tenso cuando intentan cortarte las alas. Son las personas las que deciden si quieren ver tu lado amigable, intenso y con gran sentido del humor o se quedan con un sagitario distante que huye cuando no se siente escuchado y amado. Eres difícil de querer solo para aquellos que no están a tu nivel. 4. Piscis La gente te puede juzgar, pero solo tú sabes la batalla que tienes día a día con tus pensamientos. Te cuesta estar presente, no lo haces con la intención de ignorar a la otra persona ni tampoco significa que no la quieres. Sí, sueñas despierto y si a eso le agregamos que eres muy creativo la cosa se pone más intensa. Sin embargo, la gente que te conoce de verdad sabe que tu compasión es ilimitada y que cuando te necesitan, estás. 5. Leo Aquellas personas que dicen que es difícil convivir contigo son las que no están acostumbradas a verte hablar de un tema tras otro. Tú no te quedas callado, no te asusta tener la atención de quienes te rodean. Los introvertidos son los que se sienten incómodos cuando estás, pero cuando se den cuenta de que eres muy confiable, amable y servicial, no te van a querer soltar. 6. Tauro Por mucho tiempo fingiste ser alguien que no eras para salvarte de las críticas. Sin embargo, ya decidiste quedarte con aquellos amigos, familiares o amores que de verdad te aceptan. Tú eres extremadamente terco y cuando se te mete una idea en la cabeza no escuchas razones. No deberían ponerte a prueba porque no te detienes, si te declaran la guerra es mejor que corran. 7. Aries Los que huyen de tus conversaciones son personas que no saben divertirse, a ti te encanta la intensidad y los riesgos. Sin embargo, no te andas por las ramas, si tienes algo que decir lo haces directamente, eres de los que piensan que siempre es mejor la verdad, aunque duela. 8. Tampoco tienes paciencia, te desesperas cuando demoran una eternidad en hacer algo. Si alguien no tiene la valentía de tomar decisiones repentinas difícilmente te seguirá el ritmo. 8. Escorpio Tu corazón es apasionado, intuitivo y sabes cuando una persona falsa aparece en tu camino. En ese momento activas tu escudo y te muestras distante, no vas a compartir lo mejor de ti con alguien que solo te resta energía. 9. Prefieres ser reservado, sabes que hay quienes no tienen límites ni vergüenza cuando se trata de conseguir lo que quieren. Pero en el momento menos pensado les pondrás un alto. 9. Géminis Sin duda, eres un signo que inspira confianza, tienes la habilidad de conectar a un nivel profundo con personas que solo has visto una vez en tu vida. Tu paciencia, tu sentido del humor y tu inteligencia son tres ingredientes clave para que caigan rendidos a tus pies. 10. Te encantan esas conversaciones que no tienen fin. Indagar en la raíz de todo es de tus pasatiempos favoritos. 10. Libra Bendita tu compañía, tus consejos, tus abrazos y esas palabras de aliento que siempre llegan en el momento indicado. Eres un signo muy agradable, sabes conectar de corazón a corazón. Además, no te quedas de brazos cruzados, si alguien te necesita le vas a demostrar que no estás solo. Contigo las personas se sienten seguras a la hora de llorar, gritar o demostrar enojo. 11. Capricornio Tú no necesitas demostrar afecto de manera excesiva para decirle a alguien que lo aprecias. Eres un signo muy respetuoso, responsable y confiable. Se acercan a ti porque sabes escuchar y aconsejar. En la vida siempre se necesita a alguien que piense con la cabeza fría y ese eres tú. Eso no significa que seas aburrido, una vez que te conozcan no dejarán de sonreír. 12. Cáncer Definitivamente, estás en el último sitio de este ranking porque eres un signo adorable, protector, amoroso, eres el que demuestra estar en las buenas y en las malas. Aquellos que se atreven a decir que no es fácil convivir contigo son personas a las que les cuesta abrir el corazón. Se sienten incómodas cuando te muestras sin filtros y amas como si no hubiera un mañana. Ese eres tú.